Si, 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 está bien, lo reconozco, este troleo no se me ocurrió a mi, gracias a ustedes la neta estoy muy contento, se les ocurrió este troleo, me lo empezaron a spamear por todos lados, cuando hice una encuesta de necesito ideas para un video, ayúdenme por favor y mis suscriptores fieles me dieron esta gran idea, muy bien gente lo que vamos a estar haciendo es conseguir otra vez C4, estos C4 últimamente están on fire, o sea nos ayudan para hacer troleos en todo momento, lo que vamos a ir a hacer es conseguirlos, ir a la agencia o a cualquier lugar en donde haya una bóveda y en esta bóveda lo que vamos a hacer es colocarlos y esperar, no la vamos a agarrar, o sea lo que vamos a hacer es esperar a que alguien cruce por esa puerta enorme de la bóveda y justo cuando cruce, pam 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 pam, está muerto, ni se dio cuenta de como, simplemente explotó por todos lados, espero que les guste muchísimo amigos, no olviden dejar su like, últimamente le está yendo bastante bien al canal y la verdad no puedo hacer nada más que agradecerles, de verdad lo aprecio demasiado, quiero decirles gente que hago directos todos los días por NimoTV, primer link en la descripción, vayan a seguirme si quieren pasar un buen rato conmigo, es muy divertido gente, no se lo pueden perder, así que aquí abajito en la descripción, primer link para que me vayan a ver en mis directos, no me enrollo más, los dejo con el video baby, yeah boy, rapidísimo solo quiero spammearles mi código de creador directamente, código RO37 cambiándole por un 3, este código es el mejor de todos, no es cierto, pero de verdad a mi me ayuda mucho que lo ocupen, en serio lo agradezco demasiado, les mando un gran abrazo a todas esas personas que lo ocupan en la tienda, de verdad muchísimas gracias para que Rotrex pueda seguir aquí en Youtube, como siempre, los quiero demasiado y los dejo con el video. Ok gente ya estamos en la partida, que emoción de verdad poder volver a grabar, estoy super super contento, miren aquí hay de dos, les voy a explicar, o de una vez vamos a la agencia que es bastante peligroso, ese lugar de verdad le tengo un poco de miedo, o mejor nos vamos a la gruta, lo intentamos un poquito digamos que más fácil, a ver si se puede hacer acá, si no se puede, pues ahora si que si vamos a otros lados, pero por el momento hay que intentarlo aquí y cruzar los dedos para esperarlo mejor gente. Con esto vamos a abrir la bóveda, y lo único que tenemos que hacer es esperar un poco más, y cuando se abra completamente, lo único que necesitamos hacer es poner C4 en las paredes, como aquí, para que cuando vayan entrando no lo vean, obviamente. Vamos a echar más C4 que tenemos por aquí, ah, amigos que triste la tormenta ya va a llegar a mi, voy a tener que explotar esto para que vean como funciona, a la bestia. Ok, reconozco que soy un completo fail, pero amigos, o sea, traigo el duende de la suerte, por favor, Fortnite, necesito de tu ayuda, saben lo que voy a hacer gente, es ir directamente a la agencia, creo que en la agencia hay mucha más gente y probabilidad de que yo pueda ganar esa bóveda, es mi misión, y no me voy hasta conseguirlo. Amigos, necesito lo que llaman por ahí, un poquito de suerte, ok, vamos a volver a agarrar este cofre, suerte que no vino nadie, por favor, ay, una escopeta táctica azul y un escudito grande, gracias, gracias, de verdad. Más C4, más C4, más C4, más C4, más C4, oh, no, 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 guardia de seguridad, ok, vamos a hacer esto, hay que colocarlos en el techo. Más C4, 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 Alguien entre a esa bóveda Ya, se los pido No manches, se sigue viendo gente No manches Ya, déjenme Déjenme ir de aquí Déjenme irme Ya no quiero estar aquí Vámonos, agarra todo Imagínate que le damos No, es que está muy difícil ¡La bestia! Y 100 en la cabeza Qué loco, imagínense que nos hubieran dado esa kill Ok amigos, me voy a quedar aquí arriba Creo que es el mejor lugar que puedo encontrar Porque puedo disparar desde aquí Y además de todo Si alguien me llega Pues tengo la ventaja de que yo ya estoy Aquí en la tierra Y el otro está en el aire ¿Cuántos quedan? Seis en la partida ¿Ok? Me encanta el gancho O sea, hace daño También le hice daño Sí le di Ah, miren Tenemos que ir a un enemigo ahí Muertísimo Es que neta el arco Da todos los tiros Da todos los tiros Es impresionante Y me encanta que es infinito Digo, se recarga Pero por así decirlo Es infinito Ok Vamos ahora a esta zona Uf, no Uf, no Ahora estoy peligrando De verdad Estoy peligrando Quedan tres en la partida Vamos Hay que movernos Ya había uno Ya voy a uno Ya había uno Vamos a intentar darle con el aquito Se voy a ir a esconder Pero hay que mantenerlo Por allá Ok Uf, casi, casi, casi Uf Cerca, eh Cerca la bala Me voy a quedar aquí, eh Voy a hacer mi base camper aquí No manches Estoy en punto Estoy en punto, gente Creo que esa cosa Ni siquiera me va a hacer daño Uf Ahora sí Comienza lo bueno Se van a empezar a pelear Vamos a darle Uh Y se murió Y se murió Digo, no me dieron la kill Pero se murió Ok, está acá Está acá 75 con el arco Ok, ok Creo que llegó el momento, gente Llegó el momento Llegó el momento Esto va a bajar de a 10 Así que corre Corre Why do I feel like I linger Lingo between the words To say, eh To say the words you remember Now we're here To take control Over your body And over your soul We're gonna take back everything And lose it, oh Lose it, oh Lo tengo aquí cerca, gente Hay que esperarla con el arco Hay que esperarla Con el arco le damos Otro GG GG, gente Es una locura Es una locura No manches No manches No manches No manches No manches ¡Suscríbete!